En la mañana de hoy vimos un accidente en Arroquiganay, esquina de Independencia. Ahí en la esquina de lo que es el cementerio, la realidad es que la colisión se dio entre un vehículo que venía circulando por Independencia, actualmente de asfalto. Y venía circulando por el sentido que corresponde desde la laguna hacia la avenida San Martín y venía una moto por Arroquiganay y colisionado justo ahí en la esquina. La moto tenía dos ocupantes, carecía de casco, los dos ocupantes carecían de casco. Y bueno, lamentablemente se producen estos hechos y afortunadamente por el otro lado, pese a que carecían de casco, no romperon sobre el cordón. Si hubieran romperon sobre el cordón yo creo que no estaríamos contando haciendo esta narración. Si vemos el estado en el cual quedó el vehículo, ahí podemos ver el vehículo con el cual colisionó, prácticamente no tenía ningún deterioro salvo la óptica. La óptica se rompió, pero nada más que eso, la moto sí quedó bastante destruida porque al caerse se destruyó más de lo que estaba y además de carecer de casco, no veíamos chapa patente en la misma. El vehículo, el auto sí tenía chapa patente, no la pudo visualizar porque nosotros no tenemos que dar esa información, pero sí carecía de patente el moto al vehículo, tanto de patente como de casco a los ocupantes. Usar cascos es importante, hubo campaña de municipios para que utilicen casco, regalaron una cantidad importante de cascos a todos aquellos que los solicitaban, pero evidentemente no han hecho uso de los mismos. De haber usado cascos, muy posiblemente no tendría que haber ido la ambulancia a retirar a la persona que se había golpeado en la cabeza, afortunadamente en la tierra, o sea cayó en la tierra, no en el cordón. Si hubiera que digan el cordón no creo que estuviéramos contando esto de la misma manera, evidentemente cayó mal, pero lo vinieron y retiraron, a una de las personas la retiró la ambulancia, a la otra no hacía falta porque estaba en mejor condición, no se había golpeado antiguamente. Pero bueno, eso fue lo que sucedió en la mañana de hoy, ahí justo al lado de San Miguel, en frente al cementerio, justo en la esquina. Bueno, evidentemente el asfalto trae sus portales, como poder circular sin levantar tierra, como ocurría antes, pero bueno, evidentemente dos calles asfaltadas de circulación, producen este tipo de condiciones cuando alguno de los vehículos está desatenta. No pasó de ser un susto, aparente.